El alcalde de Jopechen, José Ignacio España Novello, colocó la primera piedra para la construcción de un aula en la escuela primaria Manuel López Hernández de la comunidad de Pacchen. En su mensaje, Ledil señaló que esos trabajos que hoy se realizan son gracias al respaldo del gobernador Alejandro Moreno Cárdenas y destacó que su administración aportará en todas las acciones encaminadas al desarrollo educativo.